Hola que tal, se nombro de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh Duelings Esta vez quería hacer un video un poco diferente Básicamente lo que haré es usar un deck que casi nadie usa Para tratar de sacar de sus casillas o de su zona de confort A los que están en el rango más alto, que es rey de los duelos Ya que ellos siempre están acostumbrados a ver los mismos decks una y otra vez Así que a lo mejor ver un deck diferente los ponga un poco feliz O incluso los ponga un poco enojados Ya que el hecho de que un deck que no está en el meta les gane Los frustrará un poco Y bueno, a esta sección la llamaré Trolleando a los Reyes Y esta vez usaré el deck de Pegasus con sus caricaturas ¿Qué mejor forma de divertirse que con caricaturas? Y bueno, básicamente son todas las cartas de caricatura La Dama Oscura que creo que es la mejor caricatura Ya que puede atacar en el mismo turno que es convocada Los cráneos invocados caricaturan Ya que son los monstruos más poderosos 2500, un solo sacrificio El monstruo más poderoso en realidad es dragón blanco Pero debido a que necesito dos sacrificios Pues mejor no lo usa Algunas otras caricaturas que son convocadas especialmente Esta no es convocada especialmente Pero debido a su efecto puede ser útil Me deja robar una carta si hago daño con él Y bueno, como el deck es muy rápido Se acaba todas las cartas También uso al agresor Ya que Papá Grande siempre tendría 2000 de ataque Y bueno, las demás cartas son prácticamente para defender Al mundo caricaturas Sacar unas cuantas caricaturas Minigato para agarrar una de las cartas que haya usado el oponente Y usarlas como mía Esta carta que puede hacer que una caricatura ataque dos veces Y bueno, como verán tengo 21 cartas Eso es debido a que agregué una extra La cual es el parásito Esto simplemente es para trolear a los que usen a Weevil A Haga Simplemente cuando ellos usen su silbato Para tratar de sacar a uno de sus parásitos Yo sacaré el mío Y se sacarán de onda Porque, hey, como es que el parásito se quedó boca abajo Y no se invocó Bueno, eso es porque es mío en realidad Y no es de ustedes Y bueno Aquí lo que haré será Hacer repeticiones Ya que obviamente El porcentaje de victorias de este deck es muy bajo Me enfrento a puros reyes de duelos No ganaré mucho Pero unos cuantos duelos bastará Aquí en esta ocasión Creo que la Mai no sacó Casi ningún monstruo Creo que sacó puras cartas de magia y trampa Ya que durante todo el duelos solo convocó una carta Que es esa Y bueno, aquí yo empiezo Y obviamente uso Lo primero es reflector Para defender a mi mundo Toon Ponerle dos contadores En caso de que quiera destruirlo Y aquí ven los dos contadores Y aquí uso mi tablero Para sacar la repetición Toon Y así que mi maga oscura puede atacar dos veces Y ganar el duelo en un solo turno Por desgracia uso su controlador Aquí lo que yo pensé que haría Sería ponerme en modo defensa Atacarme con su Jerry Y destruirme Pero por alguna razón Sacrificó a su Jerry Agarró a mi maga Y terminó el duelo Entonces No sé qué pasó ahí No sé si se equivocó o qué Pero bueno Yo dije Ah, ok No convocó nada Entonces ahí se me hizo lo más raro Pensé que tenía algún plan O algo así Pero bueno, seguí Convoqueo Usé mi repetición Toon Y obviamente me lo puse en modo defensa No hay problema Sigo sin entender Porque sacrificó a su otro monstruo Teniendo tantas defensas Ahora sí Ahí aquí simplemente dejé a mi A mi sirena en defensa Porque pensé que iba a ser Una Atacua Entonces dije Ah, mejor dejo uno en defensa Y bueno Le bajé Y no hizo nada otra vez Y juego No sé si la persona me dejó ganar O simplemente tuvo muy mala suerte Y clickeó algo mal Pero bueno Así fue el duelo Luego esto va a ser Voy a encontrar los hermanos Paradoja Veamos cómo empezamos Empezamos con otra tabla Aquí saco a mi Mago Oscura Obviamente Es la mejor carta yo creo Pero siempre saco Convoque especialmente a mi sirena Convoco a la Mago Oscura Y aparte puedo convocar Otro monstruo Y ellos empiezan Con su degradación Convocan al Dragón Cañón Por suerte No me lo destruyen Y cuando ataca Obviamente uso mi efecto Listo Lo pongo en defensa Y ahora convoco A mi otro Toon Taco directamente con la Maga Eso hará que ya no pueda usar degradación Ponen defensa Uso otra vez el efecto Para destruir a mi otro Toon Aquí por suerte Si me destruía uno El otro Toon Iba a poder atacar directamente Entonces a fuerzas Tenía que sacar Este tiro de monedas Destruirme a uno Y con su ataque Destruirme al otro Por desgracia No pude hacerlo Y lo único Que tenía que hacer Era pues atacar Y ya con eso Gané el duel Aquí creo que otra vez Fue mucha suerte Debido a que Ninguno de sus tiros de moneda Fue exitoso Y el tiro de moneda Del Dragón Barril Es de 50% de probabilidad De que te salga bien Entonces Creo que sí Tuve mucha suerte Y el último es Contra un deck De Cuidadores de tumba Veamos Que tal va Creo que este duelo Es el más largo De que Pues la persona Sí estaba jugando Realmente No No he perdido De la suerte No tanto De la suerte Quiero realmente Primero Defiendo a mi Mundo Toon Convoco especialmente Convoco en forma normal Para el otro No pude destruir A su Cuidador de tumbas Y aquí me va a atacar Pero por eso Tengo a Kuribo Para defenderme un turno Me atacó directamente Pero Tiene Etacua Y obviamente En si no hay turno Me va a destruir todo Aquí No logro entender Por qué puse Mi modo de defensa A esta carta Si no tengo nada Boca abajo Entonces Simplemente No quiso atacarme directamente Y bueno Destruye todo Aquí por eso Te saco A la dama oscura Entonces Elijo destruir A uno de sus monstruos Usando intercambio de almas Obviamente No destruyo Ni al invocador Ni al reclutador Debido a que Si los destruyo Se activarán Sus efectos Ya que no No es por destruirlos En batalla Sino es simplemente Del campo Al cementerio Así que decidí Mejor agarrar Al asaltante Además que tiene Mises de ataque y defensa Creo que es su carta Más poderosa En el momento Con eso convoco A mi modo oscura Y uso Mimigato También Para agarrar A su Etacua Sin tener alguna defensa Desgraciadamente Como usé Intercambio de almas No puedo atacar En ese turno Pues tengo que esperarme Ataco Y usa su Orbe Perfecto Aquí obviamente No invoque A Caño invocado Debido A que tengo que Esperarme un turno Para poder atacar Y además que tiene Menos defensa Entonces por si las dudas Lo dejé así Y bueno No tiene nada Que me pueda destruir A la maga oscura Entonces Simplemente Me dejó seguir Y luego Usó Muy buen espejo Muy buena jugada Me imaginé que Después iba a pagar Los 2000 puntos de vida Pero Logró sacar Una carta Para destruir A su invocador Agarrar A mi maga oscura Y así sacar A su oráculo Entonces Obviamente Va a sacrificar A mi maga oscura Pero aquí Lo que pensé Que haría A él Sería Sacrificar Nada más A mi maga oscura Y a su invocador Y dejar a dos monstruos Debido a que tengo Etacua Y dije Ah pues va a sacrificar Nada más a dos Pondrá a otro En defensa Y atacará Intentando hacer que Pues Hacer que use Mi torbellino ¿No? Pero decidió Sacrificar tres monstruos Ah sí Oracles Puedes sacrificar Tres Dos O uno Tienes la opción De hacer lo que quieras Decidió sacrificar A los tres Ok Perfecto Saqué Este monstruo Dije Bueno Nada más Para hacer un turno Pero él sacó A legión Lo bueno Es que decidió Atacar con legión Y como dije antes Este monstruo Tiene el efecto De que si hace daño Puedo sacar Una carta Del deck Puedo robar Una carta Más bien Y con eso Lo voy a sacar Otro Lador de enemigos Luego me destruyó Por supuesto Ya tengo Dos cartas defensivas Obviamente Uso primero Etacua Debido a que Tiene dos monstruos En modo ataque Aquí sacó Mi Tabla de contenidos Para sacar Un monstruo De caricatura Aquí no sé Por qué Él usa Tornado salvaje Pensé que lo iba a usar Para quitarle Un contador A mi mundo Toon Pero lo usa Para destruir Mi contenido De caricaturas Entonces Dije Que raro No sé Si fue Que se equivocó Simplemente Ya se empezó A desesperar En este momento Pero Bueno Lo usó Para eso Obviamente No niega El efecto Simplemente Lo destruye No lo niega Ya yo con esto Puedo convocar A mi Con boca al cráneo Y aquí no entiendo Por qué No puso A su legión En modo ataque Aunque tenía miedo De que lo atacara A su legión Pero obviamente No lo iba a hacer Si quiero atacar Quiero atacar Directamente A sus puntos de vida Y bueno Nada más pone A su oráculo Y obviamente Usó Controlador Para ponerlo En defensa Y listo Ahora sí Lo puedo destruir Simplemente Con mi Con boca al cráneo Puso otro Refector mágico Por si las dudas Y destruyo A su oráculo Ahora sí Ya no tiene nada Para destruirme Y ahora sí Simplemente Convoco especialmente A mi Otro Toon Taco directamente Lo evoco Con 100 puntos de vida Y aquí por supuesto Ya se Ya se desesperó Simplemente Decidió suicidarse Bueno yo creo que con eso Podemos decir que fue un éxito El trollear A los reyes Con este deck Si ustedes tienen alguna idea De con qué puedo trollear A los reyes Por favor déjenmelo en los comentarios Y así podemos ver Cómo los reyes Se comportan Con otro tipo de decks Pero Eso sería todo por este video Muchas gracias por verlo Recuerden darle like si les gustó Y no olviden suscribirse al canal Nos vemos en la próxima Bye